Música Estamos en la organización y en la pileta comunitaria. Está en Bernal Oeste, en Quilmes, cerca de zonas con pibes con alta vulnerabilidad social. La organización trabaja hace casi 37 años en el territorio. Nuestro propósito, el propósito de la Asociación Civil Creadores de Sueños es la promoción y protección de los derechos de los pibes. Y hace tiempo atrás íbamos constantemente con un grupo solamente a Chapadmalal, con los pibes a llevarlos. Pero era un grupo, nosotros tenemos 217 pibes, de los cuales solamente podían ir 60. Fuimos bastante seguido, pero hasta que en un momento el micro no lo pudimos pagar más. Cuando el micro no lo pudimos pagar más, fuimos, nos prestaron una pileta en Varela, en el barrio Los Zambúes. Y nos encantó. Los pibes metidos a la pileta fue maravilloso. Entonces dijimos, acá hay una necesidad. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos llevar a la playa y sus papás tampoco y ellos no tienen los recursos. Y en la pileta la pasaron bien y nosotros teníamos un espacio que se podría utilizar. Entonces dijimos, bueno, si hay una necesidad, hay un derecho de recreación, de juego, de una niña es feliz. Hay un montón de situaciones que nuestros pibes pasan y era importante que tengan esa parte dentro de su infancia y su adolescencia. Estamos buscando proyectos en la zona de Quilmes, zona sur. Y nos fueron referidas varias organizaciones y nos encontramos con, entre las organizaciones que nos recomendaron, eran creadores de sueños. Y dijimos, bueno, vamos a visitarlos. Los visitamos y nos encontramos con un espacio como muy comprometido con la infancia, con la adolescencia. Y además con una idea en el horizonte que era construir una pileta. Convocamos a voluntariado, que es nuestra forma habitual, para que viniera los sábados y hacíamos jornadas intensísimas y muchísimas jornadas para lograr el objetivo de construcción y de transformar un espacio que no tenía ninguna condición, que era un lugar donde se tiraba todo lo que no se necesitaba, más un lugar de guardado de materiales en un espacio vivo. Entonces ahí convocamos a voluntariado, que ya había trabajado en otros proyectos, voluntariado nuevo, pero también vino gente de todo el mundo a involucrarse en este proyecto. Vinieron un montón de australianos, por ejemplo. Y sábado a sábado se iba teniendo avances hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia tuvimos que empezar a suspender las actividades y volver después a reanudar. Otras pilas en el barrio no hay. Pero sí hay en otros lados, pero no todos los chicos tienen la posibilidad de ir a una pileta y divertirse un rato. Vamos viendo qué necesidades tiene el proyecto y quién sería el actor adecuado para participar aportando eso que falta. Así es que logramos involucrar empresas, logramos involucrar al municipio de Quilmes, logramos involucrar al Ministerio de Desarrollo de Nación. Y con todos esos actores fuimos pudiendo avanzar en los distintos frentes del proyecto. Venir a nadar, divertirse y ser uno con el agua. Y jugar con los compañeros. Todavía nos faltan algunos objetivos cumplir, pero todo el tiempo y a medida que va pasando la vida, no me arrepiento, porque cuando los ves a los pibes metidos en el agua como ahora, y a pibes que no son tuyos, que no son de tu organización, metidos en el agua y disfrutando del espacio, y eso la verdad que te llena, te da tranquilidad de por qué uno hizo todo lo que hizo junto con un montón de personas. ¿Sabés por qué es lindo trabajar con los pibes? Porque los grandes, cuando nos va pasando la vida, se nos va cayendo la esperanza de una vida diferente, de una sociedad diferente. Y los pibes, todos los días, a pesar de estar violentados, a pesar de no tener para comer, a pesar de la violencia que asumen y que sufren, siempre vienen con una sonrisa y con su cara donde dice, yo tengo esperanza. No te lo dicen, ellos lo tienen. Está incorporada la esperanza de los pibes. Entonces es hermoso laburar con los pibes, porque siempre con ellos sabés que hay esperanza de que todo cambie, de que todo funcione, de que las cosas se modifiquen, que haya inclusión, que haya una mirada colectiva. Entonces la idea es que los pibes tengan las herramientas de los viejos y que puedan decidir y que puedan construir otra cosa diferente. Como estas piedras, cada una son deseos de 500 niños. Todas estas piedras son los sueños. Por eso seremos grabados de sueños. Hasta el sueño en realidad, como la pile, que no se pudo hacer, pero con un sueño se puede hacer cualquier cosa.